Ahí está la comida de los mexicanos, estos mexicanos lo que comen, los nopales con las espinas Caballos, vacas, marranos, puercas Caballos, vacas Te voy a decir mi hermano, pídele mucho a Dios y ruégale demasiado a Dios que nunca te falte los sagrados alimentos en tu humilde casa Estoy de Guatemala y a mi me gustan los nopales, para mi no es carne asada, no hay nopales asándose con ellos Así que, mira esa madre Y la verdad pues la comida que están dando aquí, fatal Miren, miren lo que están dando, miren puros frijoles molidos como que estuvieran dando de comer a los chanchos Miren, miren lo que está pasando Gracias por ver el video.